Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina Stay para Autoribrus y Historias y Mucho Más. Pelos de hielo. El extraño fenómeno que alteró las redes sociales. La naturaleza no deja de sorprendernos y en las últimas horas las redes sociales quedaron sin palabras ante los pelos de hielo. Si pensabas que conocías todo, te vas a llevar una sorpresa al ver los popularmente llamados pelos de hielo. Este fenómeno se da cuando las temperaturas son bajo cero y se forman en las ramas de los árboles. Los pelos de hielo tienen forma de cabellos o algodón de azúcar y al tocarlos se deshacen al instante. Generalmente se encuentran en latitudes entre 45 y 55 grados en todo el mundo. Pero en Irlanda, donde se ven con más facilidad, a pesar de que este fenómeno ya era conocido, fueron un grupo de agentes forestes quienes visualizaron este descubrimiento y rápidamente las redes se hicieron eco de los pelos de hielo. Su formación tiene una explicación. Además de la temperatura, latitud y humedad, todo se origina con un hongo llamado Exidiopsis efusa, que le da forma a este fenómeno, que alcanza el diámetro de 0,01 milímetros. El agua al ingresar a esta madera muerta genera la escarcha necesaria para crear los pelos de hielo. Con las condiciones climáticas precisas, el agua se congela en contacto con la rama, creándose un frente de hielo y emparedado. Una película de agua fina entre este hielo y los poros de la madera, cuentan los especialistas. Se produce entonces una succión en la que el agua se mete en el interior de los poros de la madera y posteriormente se mueve hacia el frente de hielo, donde se congela, y se suma al hielo existente, agregan los investigadores de la Universidad de Verna. Países como Canadá, Francia, Alemania, India, Irlandia, Países Bajos, Rusia, Gran Bretaña, Eslovenia, Suecia, Suiza y Estados Unidos, son los pocos que pueden encontrarse con este extraño fenómeno. Gracias por ver el video.